Buen día, buen día Buen día Sí, yo también Son las ocho y media Pasamos la primera noche Uy, es lindo día Ese es nuestro vestuario ¿Vestuario? Miren, eso es un domo Miren qué lindo No hay nubes Nos vamos a ir a surfear Este es el cuarto Que tiene cuchetas Acá guardamos la ropa Esa es mi cama La vista Bueno, ahí desayunamos con las chicas Este es tipo, se puede estar acá afuera Muy, muy lindo Me torturás No hay nubes No hay nubes No hay nubes No hay nubes Hasta llegar al sol La chapatrada, ¿no? Primera mañana Nos estamos yendo a hacer surf ¿Cómo se llama el profesor, Eli? ¡Bili! ¡Bili! ¡Hay nubes ni jaja No hay nubes Ay nubes ¿Qué bueno? Aces You're welcome You're welcome Sorprended Just kidding Correct ¡Suscríbete! Seguimos todo, fue una horita Estamos acá recuperándonos En modo recuperación Nos vamos a ir a hacer las compras Para tener provisiones Momento de feria Una del mediodía nos compramos unas croquetitas De espinaca Porque nos estamos poniendo de hambre Y en realidad nos pedimos unas milanesas Pero nos dijeron que hay una hora de espera Y es la una Así que... ¿Qué te las llamaste el viernes? Somos todos criaturas del sol Somos todos criaturas del sol Somos todos criaturas del sol Llegamos a la playa Y Oli ya saludó a alguien A cada lugar que vamos se cruza con gente conocida Es una locura Está ahí, no sé si la ven Hola Hola Tenemos los cubiertos, tenemos la comida Eh, Wig, me pasás la bolsa de basura ¡Ricky, ricky, ricky! ¡Está muy rico! Estamos acá en la playa Estamos acá en la playa Y hay mucha gente conocida Y es una fiaca No bueno, no bueno Una chica de 20 años No, 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 son pelotudas Hay cartas No, no, estas tres no Me trata terrible, boludo ¡No! ¡Ay, está todo filmado! Un saludo ¿Cómo va? Un saludo de gente, ¿no? Un saludo de gente, ¿no? Un saludo de gente Van a saludar a todos ¡Lady J! ¡No! ¿Tienen en el bolso o no? No, no, no están Miren toda la gente que hay Es un horror Pueden picharse la cantidad de gente que hay Es una locura Oli es la aventurera del grupo Claramente la que se arriesga O sea... What? No, no, no Ah, ¿vas a saltar? Wow 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 Yo quiero decir que no puedo creer que esto es Argentina Oli está haciendo pipi al lado de las rocas Wow Wow El color del mar Wow Los acantilados ¡Ay, me empapé! Con Oli nos vinimos a hacer una caminata por la playa Y ahora por los acantilados Toda esa gente Miren la cantidad de gente que hay para Chapalmar la leche Es un montón ¿Por qué? No sé si ya les mostré Este es el hostel Se llama Aft Que es amantes Es amantes Eh... Fanáticos Es Aft Es amantes algo Bueno, no sé chicos, es algo así Y entran como 40 personas Y la entradita es por acá al costado El feedback del primer día en Chiapas Son las 6 y media Hicimos surf a la mañana Que estuvo muy divertido Llegamos mucha agua de mar Pero no pasa nada Y después ¿Qué hicimos? Fui a la playa No, almorzamos Fuimos a pedir la comida Fuimos a la playa Nos cruzamos con un millón de gente Populares Y bueno, nada, eso Y ahora nos vinimos al acantilado a ver el atardecer Chao Nuestras amigas están del otro lado del acantilado Perpeto Perpeto Esto es una locura No sé cuántas veces lo voy a repetir Pero es una locura este lugar No, 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 no No, no, no 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 Siendo las 7.43 de la tarde Me acabo de bañar Tenemos como vecinos a unos cuarentaneros Ay, boludo, me asusté Estaba grabando justo Estamos comiendo los sándwiches de bondiola Y después viene una banda Y después nos vamos a una fiesta Acá por acá tenemos las amigas que tipo Les damos cringe Mucho cringe y les damos vergüenza 10 de la noche comiendo sándwiches de bondiola Después toca una banda Y después nos vamos a una fiesta Que no sabemos de quién es Pero vamos a caer igual Y no, 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 no Y darling, darling Stand by me Upstairs in bed With my ex-boy My bars are closed Ah, está bien ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.